Como si fuera sacado de una película de ciencia ficción, pues la ciudad de Fukuyama, en Japón, ha emitido una alerta sanitaria luego de que un gato cayó a un contenedor de productos químicos en una fábrica y escapó. Lo peligroso del asunto es que el animal cayó en una tina con cromo hexavalente, una sustancia altamente tóxica y cancerígena, lo que lo convirtió en radiactivo, por lo que autoridades lo buscan y han advertido a la población de no tocarlo, ya que el cromo hexavalente puede provocar irritación en la piel y, en casos más graves, cáncer. Se sabe que el felino de color marrón se encontraba en el patio de la fábrica cuando se subió a una reja y saltó a la tina donde estaba la sustancia tóxica, esto de acuerdo con cámaras de seguridad que grabaron el hecho que sucedió el pasado 12 de marzo. Aunque no se sabe si el gato sobrevivió, los trabajadores han estado en alerta y han tomado precauciones para evitar incidentes similares en el futuro con cromo hexavalente. Además, que se ha desplegado un operativo para encontrar al gato. No obstante, no ha sido hallado, por lo que se ha pedido a la población que, si lo ven, no se acerquen a él y rápidamente llamen a las autoridades. ¿Pero por qué el cromo hexavalente es peligroso? El cromo hexavalente es una sustancia altamente tóxica que se utiliza en amplia medida como anticorrosivos y para fabricación de pigmentos, acabado de metales y cromados, producción de acero inoxidable, curtido de cueros y conservantes para madera. La exposición a esta sustancia está relacionada con un mayor riesgo de cáncer de pulmón y cáncer de seno paranasal y de cavidad nasal. Esto, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Te leemos en los comentarios.